Juancito, ¿por qué estás vestido con esa remera? ¿Qué tiene? La temática de la fiesta era ropa de blanco. Ah, no sabía. Tomá, ponete esta. Gracias. ¿Me quedó bien? Diez puntos. ¿Qué onda, brothers? ¿Y vos qué mirás? Está muy vestido igual. Bueno, 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 ya está, ya está, ya está. ¿Y ahora qué hacemos? Yo digo que le saquemos el buzo para que no vayamos vestidos igual y nos vamos a la fiesta. Y el buzo te lo pones vos. Bueno. Juancito, ¿qué estás haciendo? Un skin face para la cara. Brother, ¿te parece si jugamos una guerra de insultos? Bueno, ¿empezá? Gil. Salame. Idiota. Cabeza de pindonga. Pajero de nacimiento. Profesional en masaje de penes erectos. Ridículo cabeza de caca. Imitador de burros con gripe y síndrome de pelotudez autodidacta. Tu ex está rica. Te fuiste la pija. ¿Por qué? ¿Sabés qué? Yo me voy. Brother, no seas calentón. No pienso compartir momentos con este guachín de mierda, bol. Pero no me insultés. No te estoy insultando. Te estoy describiendo. ¿Para vos soy un guachín de mierda? ¿Pero qué es ser un guachín de mierda? No sé, no seas metido. ¿Pero por qué me bardeas? No te estoy bardeando. Te estoy describiendo. Estamos acá viendo el partido con los brothers. Hoy no juega de Argentina. ¿Qué estamos viendo entonces? Francia versus Italia. Es un clásico. Un clásico. ¿Saben lo que es un clásico? Sí. Creo que sí. Yo creo que no. Voy a prender el Bluetooth. Ahí vengo. Clásico. Clásico. Brother. Mirá. ¿Qué tiene? Dejó el celu ahí. ¿Y qué tiene? ¿No te da intriga si se habla con tu ex? Con mi ex no creo. Pero capaz que tenga una foto que lo comprometa. Sí, de una algo tiene que tener. Esa foto de virgen que se saca. Juancito tiene capturas de chat con mi malena. Ah, no. Yo lo mato. ¿Qué onda? Bro, lo noqueaste. Creo que sí. Yo creo que no. Mirá, brother. Escucha bien. El juego es así. Si vos podés sacar... Perdón. Sí, claro. Si vos podés sacar el billete sin tocar el vaso, te lo quedás. ¿Seguro? Completamente seguro. O sea, ¿me lo quedo? Sí, sí, sí. Te lo quedás. Bueno, está bien. Claro, pero sin tocar el vaso, ¿eh? O sea, yo no puedo tocar el vaso. Claro, no, no podés. Bueno. Esa es la única condición. No podés tocar el vaso. Permiso. ¿Vos tenés algún problema, chabón? El que lo clava más cerca del círculo, gana. Yo juego, pero si apostamos algo. Cien dólares. Bueno. Bueno, yo voy primero. Bueno, mi turno. Bueno, mi turno. Te apuesto a esta gelatina a que no podés armar el cubo de Rubik en un minuto. Por una gelatina. A que sí puedo. A que no podés. Para mí no va a poder ni a palo. ¿Cómo hiciste eso? Es fácil. Solo que la gente se enfoca en el problema. No en la solución. A mí me gustaría poder resolverlo rápido, pero ni siquiera puedo resolverlo. ¿Ves? Tu problema no es resolverlo rápido. Tu problema es saber verdaderamente resolverlo. Es verdad. Me sirve, ¿eh? ¿Vos entendiste? Brother, te comió una gelatina. Sí. ¿Y sabes a quién me voy a comer yo? A su hermana. Y a la tuya también, guachín de mierda. Cerrá un poquito el culito la próxima, ¿querés? ¿Verdad? 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 ¿Verdad?